Hola, ahora vamos a ver cómo se puede preparar el CDS de manera adecuada. Hace mucho tiempo he puesto una forma como hacer el CDS y ya toca hacer algo un poco más actualizado. De hecho, voy a hacer una forma que sea muy fácil para mucha gente y sea tan fácil que hasta la abuela pueda hacerlo. Y eso es lo siguiente. Tenemos aquí un recipiente. Es un recipiente que podemos comprar prácticamente en todo el mundo porque la idea es algo que se puede repetir tanto en América del Sur, como en el Norte, como en las Filipinas o en España. Así que tenemos este tipo de recipiente, de lo cual es importante que tenga una tapa de cristal también. Porque dentro habrá una reacción química. Luego tenemos un vasito, un vasito pequeño, que quepa aquí dentro. Cuando más alto, pues casi mejor. Y lo que tenemos aquí son los componentes. Por un lado tenemos aquí el clorito sódico NaClO2, o sea, cuidado, no es lejía. Y el otro, que es el activador en este caso, es ácido clorídrico, HCl, al 4%. Mucha gente no tiene ácido clorídrico y entonces lo que utilizan es el ácido cítrico al 50%, se puede usar también. Pero vamos a hacerlo ahora primero con el ácido clorídrico al 4%. Aquí tenemos el clorito sódico al 25%. No tiene que ser al 25%, puede ser al 24,5 como al 22,5 como al 28. La verdad, no hace mucha diferencia. Aquí también tenemos el ácido clorídrico al 4%. Lo que hacemos primero es, abrimos la tapa y introducimos el vasito, para ver cuánto va a caber de agua. Entonces, llenamos aquí el agua. Esto puede ser tanto agua destilara, en el mejor caso, o agua mineral también. Y lo llenamos de manera que no entre dentro del vasito que está por dentro. Es decir, el vasito no tiene ningún agua y estamos justo abajo del borde. Una vez que tenemos esto bien colocado, lo que vamos a hacer es, entonces, coger una jeringa o algo para medir 5 centímetros cúbicos. ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, quitamos aquí esto, ponemos el dedo abajo y llenamos 5 mililitros. Estos 5 mililitros los dejamos en el vasito. Ya está. Cerramos la tapa. Y ahora, el activador, que es el ácido clorídrico, al 4%. Tapamos también. Otros 5. Y lo metemos dentro. No tengáis problemas con el dedo. Esto se puede lavar sin ningún problema. No es tan agresivo. Cerramos la tapa. A consecuencia, con cuidado, para que no nos resbala. Ahora vamos a poder observar cómo en la reacción sale un gas dentro de este espacio abierto. Cuando menor el espacio, mejor para la mezcla. El recipiente está aproximadamente medio litro. Así que esto es tener una medida. Mucha gente pregunta si necesitamos más o menos líquido. Bueno, en realidad es una saturación. Una vez que el líquido está saturado, ya no hay más. Tampoco importa mucho una diferencia o la otra. Podemos ver cómo el gas está saliendo. Y este gas, ahora que está saliendo, entra y satura el agua. Porque este gas es muy soluble al agua. Y ese es el truco de todo esto. Una vez que tenemos esto ahora hecho, simplemente lo cogemos, lo metemos dentro del amario hasta mañana. Vamos a ver. Después de aproximadamente 12 a 24 horas, los dos líquidos se han nivelado en el color. Es decir, tanto el agua se ha saturado del dióxido de cloro, como la mezcla inicial ha perdido la fuerza. Lo que hacemos normalmente es coger este recipiente, sacarlo afuera, donde está ventilado, para sacar el recipiente. Aquí estamos en el laboratorio y tenemos una ventilación especial, por lo tanto no importa. Así que lo que hacemos es, abrimos, sacamos el vaso. Y este vaso podemos poner entonces en un recipiente de residuos, como este. Aquí echamos el residuo, que podemos ver que está aquí. Es importante no respirar los gases. Lo cerramos y así tenemos, con los residuos, tenemos un dióxido de cloro útil para limpieza, por ejemplo. Podemos utilizarlo para limpiar o desinfectar trapos de cocina. Después de estas 12 horas, más o menos, la concentración del líquido es de aproximadamente 1500 ppm a 0,15%. Entonces, aquí vamos a hacer ahora la segunda tanda, el mismo vaso. Añadimos otra vez 5 de clorito. Y también añadimos 5 del ácido clorhídrico. Y es importante hacerlo y rápidamente lo colocamos dentro de nuestro recipiente, cerrándolo inmediatamente también. Tal cual. Ahora vamos a tener una segunda reacción. Mucha gente pregunta por qué lo hacemos así. También podría poner más líquido y entonces también haría esta reacción. Pero gastaríamos muchísimo más cantidad porque es un proceso que es logarítmico. Después de introducir el vaso por segunda vez, este gas va saturando el líquido a la concentración deseada de 3000 ppm, que es el 0,3%. Para saber la concentración del CDS, del dióxido de cloro que hemos hecho, nosotros, aparte de saber que el color debe coincidir aproximadamente con el color de aceite de girasol, podemos hacer una medición profesional. Pero, ¿cómo podemos hacer una medición profesional con unas tiras reactivas que solo llegan a 500 cuando queremos tener aquí 3000 ppm? Pues sencillamente tenemos que reducirlo. Es decir, rebajamos en la concentración. Os lo voy a enseñar. Para esto, tenemos un mililitro. Este mililitro, ahora hay que añadir 9 mililitros de agua destilada. Este agua, así que la jeringa, la tiramos hasta arriba de todo. Aquí ahora tenemos los 10 mililitros, o sea, 1 de 3000 y 9 de agua destilada. Lo que podemos hacer ahora es tomar una tira. Una vez que tenemos hecho la mezcla, ponemos unas pocas gotas aquí encima de la tira reactiva. Y podemos ver cómo cambia de color. En los tests nos indica que el color, a los pocos segundos, está entre los 200 y 500, que significa que está aproximadamente en 300. Multiplicamos eso por 10, que son 3000. Así que tenemos la mezcla correcta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.